Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y resolveremos los ejercicios de geografía de la semana 18 del ciclo ordinario 2017-2, que corresponden a la segunda parte de continente. En esta primera pregunta tenemos nosotros temas sobre el continente africano. Ya habíamos trabajado la semana anterior Asia y América y hoy día nos toca trabajar África, Oceanía y Europa. ¿Qué podemos decir sobre el continente africano? Es el tercer continente según el tamaño, tenemos otros Asia, América y África. El segundo en materia de población, que tampoco tiene mucha diferencia con América, pero de todas maneras es más poblado que América. Y se cataloga como un continente pobre. No por recursos, porque en realidad los posee, sino por los influjos de los problemas existenciales o sociales que tiene la población que vive en dicho continente. Tenemos entonces la situación del relieve. Entonces, si hablamos nosotros en función del relieve, vamos a mencionar aquí que se caracteriza por ser una zona llena de mesetas. Tenemos la meseta de Adamawa y tenemos también la sudafricana. Recordemos que según el tema de biomas, África es considerado con los biomas tropicales, por eso su clima es tropical. Tiene la sabana africana y obviamente el bosque tropical que vendría a ser la selva africana. Si hablamos nosotros de montes, tenemos aquí el más importante que es el Kilimanjaro. Que no solamente destaca por su potente relieve, sino también por ser el más alto. Vamos a recordar también los montes Atlas y Drakensberg. ¿Qué es lo curioso de estos montes? Que se encuentran por oposición. Uno en el norte y otro en el sur, este. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el Valle del Rif. Por ser una fractura geológica tan amplia que dice que posiblemente más adelante se abriría toda esa parte del continente. ¿Y qué es lo que contiene el Valle del Rif? Superficie volcánica. Es decir, si la estructura del Valle del Rif comenzara a abrirse, va a salir de allí lava, lo que sería peligroso para la agricultura y para la población del continente africano. Luego, si hablamos nosotros de desierto, tenemos aquí el más caliente, el desierto del Sahara. Que lo que hemos podido escuchar en las noticias, te hago curioso, es de que por primera vez en la historia el Sahara ha estado cubierto de nieve. Todos los desiertos obviamente son de mayor insolación, pero nieve es bien difícil verlo. Especialmente si es el desierto más caliente del mundo. Pero sí ha pasado con el Sahara. Tenemos en islas, las más importantes, Madagascar. Y lo que vendrían a ser Seychelles, que también es un país. ¿Por qué destacamos Madagascar y Seychelles? Porque Madagascar era considerada la superficie moscosa más importante del planeta. Sin embargo, hemos encontrado nosotros que tiene 70% en proceso de deforestación. Y Seychelles, porque si bien casi toda África tiene problemas en economía, Seychelles es considerado uno de los países con el IDH mejor que tiene dicho continente. También hablaremos del Istmo, en este caso el Istmo de Suez, que también es conocido como el famoso canal de Suez, que le sirve de frontera al continente africano. En hidrografía tenemos que mencionar lo más importante. Obviamente, ¿quién sería? El río Nilo. Porque por mucho tiempo era el río más grande que tenía el planeta, hasta que el Amazonas logró tener este primer lugar. Tenemos también, en función de los lagos, el lago Tanganyika y el lago Victoria. El lago Tanganyika por ser uno de los más profundos del mundo y el lago Victoria por ser el tercero más extenso. Si tenemos las características de la población, vamos a ver situaciones interesantes. Por ejemplo, la esperanza de vida del continente africano está aproximadamente llegando a 60 años. Es un progreso. Teníamos 50 años de esperanza de vida. Hemos llegado hasta 40 o 30 años de esperanza de vida. Mientras que ahora ha superado, se encuentra en 60 años. La población está durando un poco más en África. Eso significa que su calidad de vida ha mejorado. No tanto, pero de todas maneras se encuentra así. El problema que encontramos en África también es la situación de la enfermedad del SIDA, que muchas personas en dicho continente se encuentran con dicha enfermedad. Tenemos luego, en el caso de la mortalidad infantil, todavía se mantiene. Mueren 40 aproximadamente de cada mil niños que podemos encontrar en el continente. Todos casi viven en zonas rurales. Por lo tanto, su actividad económica más importante es la agricultura. Más que todo de autoabastecimiento, es decir, para el consumo directo de la familia. O también, en el caso del comercio, para lo que más exposta que vendría a ser el café, por ejemplo, o el cacao. Sin embargo, no reciben el pago adecuado en función de esa actividad económica, como otros continentes que también tienen dichos recursos lo poseen. Vamos a encontrar que, aunque no lo crean, en ese lugar tenemos el influjo de la minería. Tenemos reservas de petróleo y gas natural en la zona norte de Sudáfrica, o de parte también africana. Sin embargo, no es un recurso que les haya solucionado el problema de la hambruna en la región. ¿Qué más podemos mencionar allí también? Que en el caso de los hijos, ellos llegan a tener aproximadamente 4.66 hijos por mujer. En promedio, hay quienes tienen más como quienes tienen menos, obviamente. Y el problema mayor que tiene África es la situación del analfabetismo. Se dice que las mujeres tienen el índice más alto de analfabetismo. Pero como todos los países están erradicando el analfabetismo, el problema sería entonces que de cada dos personas que sean analfabetas, una de ellas la vamos a encontrar en dónde? En África. Si es que el problema del analfabetismo no se supera. Entonces, ya hemos hecho un reencuentro rápido de lo que vendría a ser el continente africano. Y vamos a responder la primera pregunta. África es el continente que registra IDH más bajo del planeta, afectando por el cambio climático y las guerras civiles. Identifique alguna de las características poblacionales que ayudan a comprender su situación actual. Luego marque la alternativa correcta. Como hablamos de IDH, recordemos que era lo que se consideraba como variables para el IDH. Entonces, tendríamos ahí la esperanza de vida que marcaba la calidad de vida de un país. La educación marcada por los años de escolaridad. Y obviamente la economía por el ingreso per cápita. La esperanza de vida por debajo de los 65 años es correcto. Estamos diciendo que llegan aproximadamente a 60 años. Alta mortalidad infantil. También hemos dicho que aproximadamente 40 de cada mil niños fallece. Alta concentración urbana. Falso, porque hemos dicho que la mayoría se encuentra en las zonas rurales. Fecundidad de 6 hijos en promedio. Promedio es de 4.6, es decir, máximo 5 hijos. Aunque no sea tan lejos, pero verifiquemos de todas maneras la otra clave. Más del tercio de las mujeres son analfabetas. Sí, hemos dicho que registran el mayor analfabetismo las mujeres en dicho continente. Por lo tanto, sería correcta la letra E. Marcando nosotros como respuesta correcta la alternativa que contiene la A, la B y la E. En otras palabras, la alternativa E. Tenemos ahora nosotros el continente de Oceanía. Oceanía es un continente insular. Es decir, compuesto de islas. Y Archipiélago es un continente pequeño, pero sin embargo, a pesar de que es un continente pequeño, su economía se encuentra en aumento y es muy estable. Tomemos en cuenta de repente la situación de que hay algunos países que mantienen un IDH bajo. Sin embargo, no son todos. Australia básicamente lo conforman, la isla, digo, Oceanía básicamente lo conforman la isla australiana. Es decir, Australia. Lo que es Nueva Guinea. Y Nueva Zelanda. Como las estructuras más grandes. Sin embargo, nosotros encontramos allí archipiélagos coralinos. Y volcánicos. De coral, en otras palabras, y volcánicos. ¿Por qué tenemos archipiélagos volcánicos? Porque Oceanía se enfrasca específicamente sus islas en lo que vendría a ser el Océano Pacífico. Y recuerden ustedes que el Océano Pacífico tenía el cinturón de fuego. ¿Qué es lo común que tenemos nosotros en la parte de Oceanía? Que lo dividen en cuatro zonas. Las islas son emplazadas en lo que se le llama Australasia. ¿Qué tiene que ver entonces esta división? Si bien hay otras formas de dividir actualmente Oceanía. Y algunos cuentan que la parte de Nueva Zelanda más adelante sería otro continente llamado Zelandia. En realidad, ya esta es la forma más fácil para nosotros clasificar los tamaños de las islas y su realidad económica. En Australasia tenemos entonces las islas más grandes. Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Encontramos también los desiertos amplios y las llanuras emplazadas. Y obviamente, mejor desarrollo económico. En segundo lugar, tenemos Melanesia. En Melanesia tenemos entonces, le llaman las islas de color. Porque a diferencia de los pobladores de otras islas de la localidad de lo que viene a ser este continente, aquí se encuentran las personas que tienen un latez oscura. Por eso le llaman las islas de color. Relacionado también a esta situación, vamos a encontrar que aquí tenemos nosotros el ingreso más bajo económico. El IDH más bajo también. Vamos a hablar que se encuentra el punto más alto, el Monte Haya, o como le llaman también el Punkan Haya. ¿Dónde lo encontramos nosotros? En Indonesia. Indonesia, acuérdense que está cerca a lo que vendría a ser Asia, por eso tiene un influjo de las dos culturas. En el caso de la Polinesia, vamos a reconocer por qué son las islas más pegadas al Pacífico. Y son las que nosotros llamábamos volcánicas. Además, muchas son de apropiación de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, tienen o son dueñas de estas islas. En el caso de Melanesia, aparte de Indonesia, podemos mencionar Papua, que está por allí, obviamente. Y de Polinesia vamos a mencionar Hawái y Kiribati. Y por último, Micronesia viene de pequeño. Efectivamente, acá son las islas más pequeñas. Pero obviamente que no dejan de ser importantes, porque son masificación del turismo también. De las más grandes tenemos nosotros las Marianas, las fosas Las Marianas, por ejemplo. Donde encontramos en este archipiélago las islas Guam. También están Martian, como otras las más reconocidas. Y si hablamos nosotros de actividades económicas, un punto importante del cual vive el hombre que se encuentra allí, por ejemplo en Australia, es de la agricultura. La ganadería. Y todos les decimos, ah, pensamos en canguros. Sí, bueno, en Australia tenemos canguros. Pero la ganadería, aunque no lo crean, que resalta bastante en las zonas de Australia, es la de ovino, es decir, de ovejas. Por eso que una de sus actividades económicas está involucrada con la producción de telas o la situación de las lanas. ¿Qué más podemos encontrar nosotros aquí? Turismo. Acuérdense que Sydney especialmente es considerada una de las ciudades más visitadas para conocer sus grandes estructuras arquitectónicas. Tenemos también minería, específicamente en la localidad o en los lugares de Australia. Y la pesca, aunque no es muy abundante, también se desarrolla en el lugar. Casi toda la población vive y se desarrolla con la agricultura y el turismo. Agricultura para lo que vendría a ser Australia y turismo más para todo para Nueva Zelanda. Y todos viven en zonas urbanas. Tienen zonas rurales, sin embargo, a pesar que se dedican a la agricultura, casi todo está urbanizado. Entonces, allí tenemos ya la facilidad de responder la segunda pregunta. Oceanía es el continente insular más pequeño del planeta. Sí, hemos dicho que es insular y más pequeño. Constituido por miles de archipiélagos e islas del Océano Pacífico. Identifique verdadero y falso, según los enunciados que nos muestran sobre dicho continente. El principal exportador de lana es Australia. Entonces, nosotros vamos a ver. Sí, hemos dicho que la ganadería ovina se encuentra en Australia. Verdadero, entonces. El monte más alto de Oceanía es el Punkanjaya, también conocido simplemente como Montejaya. Estamos bien. Tasmania es la isla más poblada de Nueva Zelanda. Y nosotros sabemos que Tasmania es una isla poblada que le pertenece políticamente a Australia. Por lo tanto, sería falso. Las islas marianas son las más grandes, las más extensas de Micronesia. Perfecto. ¿Y quién encontramos ahí? Las islas Juan. Las tres cuartas partes de los habitantes viven en el campo. Falso. Hemos dicho que casi todos viven en zonas urbanas. Por lo tanto, tenemos como respuesta correcta la alternativa B. Ahora, en esta tercera pregunta tenemos nosotros Europa, que es uno de los continentes que de repente conocemos bastante, al igual que América. Europa no es un continente muy grande, sin embargo, es un continente muy desarrollado. Es el más desarrollado que nosotros tenemos. Casi todos sus países se encuentran en IDH muy alto o alto. Medio solamente tenemos uno, que es Moldavia. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más podemos hablar nosotros de Europa? Que se encuentra también como los lugares mejores en educación, específicamente en los países nórdicos. Finlandia, Singapur, que son considerados en mejor desarrollo, por lo tanto son IDH muy alto. Además, si hablamos de tecnología, Europa es el continente que tiene la mejor tecnología. La más desarrollada. Por lo tanto, uno de sus fuertes es la... Además, el adelanto es tan bueno, que es uno de los continentes que si bien emitía gran cantidad, la de contaminantes tiene los impuestos adecuados para poder solucionar, por lo tanto dicen que es un continente sostenible. ¿Qué podemos hablar entonces de Europa en materia geográfica? En función del relieve, entonces, nosotros tenemos aquí las islas importantes. En este caso tenemos como las más importantes la isla de Sicilia. Islandia. y obviamente Gran Bretaña. Si hablamos nosotros de las cordilleras, vamos a hablar de los dos tipos de cordilleras. Alpinas y Prealpinas. En el caso de las Prealpinas, nosotros tenemos las más antiguas. Están en la parte norte, noreste del continente. Escandinavos y rurales son los más importantes. Están, en otras palabras, cerca a lo que vendría a ser Rusia. Es la frontera con la zona de Rusia. Mientras que en las Alpinas vamos a encontrar nosotros los Pirineos, los Apens, los Cárpatos, los Apeninos, los Balcanes y el Cáucaso, donde encontramos el punto más alto que es el Elbrus. También podemos ver la emplazada llanura que tiene la zona. En este caso, si bien son industrializados, ellos también se dedican a la agricultura, pero es una agricultura tecnificada. En hidrografía, obviamente, que ahí encontramos una gran cantidad de ríos. Que nosotros vamos a poder apreciar a continuación en nuestro querido mapa, ¿no es cierto? Y en este caso, vamos a ubicar entonces los elementos del mapa que encontramos allí. Tenemos aquí la parte de pechora, dice divina septentrional, es decir, norte. ¿Y cuál encontramos hacia el norte? Obviamente Rusia. Si nos ubicamos, esta zona de aquí en el costado de Rusia vendrían a ser los países nórdicos, Finlandia. Esta zona que está pegada para este extremo oeste, estamos hablando de las zonas de España, Italia, por eso está el río Po. Estamos hablando del Danubio, el Rhin, en lo que vendría a ser Alemania, Támesis, Inglaterra, donde vendría a ser Gran Bretaña, por eso lo hemos separado. Entonces ya más o menos nos vamos situando. Casi la mayor cantidad de ríos nos encontramos nosotros en la zona de Alemania. Y vamos a ubicar qué más en este mapa, lo que vendrían a ser los mares, ¿no? Si esta es Rusia, acordémonos, nos recordamos porque aparece todo lo que es Ural. Ahí va a estar entonces el mar Caspio. Luego, entre lo que vendría a ser el costado del mar Caspio, tenemos nosotros el mar Negro. Tenemos aquí todo un mar extenso. ¿Cuál es el mar cerrado más grande que tiene el planeta? El Mediterráneo. En esta zona donde está Gran Bretaña, como estamos cerca a la parte nórdica, le decimos entonces mar del norte o el mar septentrional. Entonces ya hemos ubicado los mares importantes, nos faltaría entre los nórdicos el mar Báltico. Tenemos aquí entonces el mar Báltico. Y ya hemos ubicado los mares que nos muestra la imagen. Ahora vamos a ubicar los océanos. Entonces si nos encontramos en Europa, se supone que para el lado oeste estaría América. Y en el medio, ¿quién estaría? El océano Atlántico. Entonces, si nosotros hablamos de divinas septentrionales, estamos hablando del norte. Entonces, ¿qué océano encontramos al norte? Si estamos llegando ya casi a la zona fría, porque estamos pasando a la zona templada, entonces sería el océano Ártico. Porque estamos llegando hacia la zona polar del norte. ¿Se acuerdan? El círculo polar Ártico. Entonces, luego de haber ubicado esa parte de los ríos, podemos seguir hablando de lo que vendrían a ser las otras características de Europa. ¿Qué más podemos hablar nosotros de Europa? El tema de la población. Europa se caracteriza por ser un continente viejo. ¿Por qué razón? Porque hay mayor cantidad de personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que ha disminuido en Europa? La tasa de natalidad. Las personas en Europa quieren tener hijos a partir de los 40, 38 años, u otros ni siquiera tienen dentro de su plan de vida el tener hijos. Por eso es la política que en Europa pagan por tener hijos. Mientras que, por ejemplo, en China o en las zonas de Asia, a veces lo que hacen es cobrarle impuestos por tener mayor cantidad de hijos. Vamos a encontrar también que la fecundidad está disminuida en 1.6. Por lo tanto, máximo tienen dos hijos. Que lo normal para ellos es tener uno. Y se cataloga por ser un continente en el cual la economía es muy buena, sostenida por el euro. Ya ha tenido sus bajas, pero de todas maneras sabemos que es un continente que se encuentra estable por la llamada Unión Europea. Lo que no solamente facilita el intercambio comercial, sino también el turismo en la zona. Porque pasar de un país a otro en Europa es como ir aquí dentro del Perú a una determinada ciudad. La esperanza de vida llega hasta 80, 85 años, que es la más alta. Mientras que en Turquemenistán, que está cerca, obviamente, a la zona de Asia, estamos llegando a 66.3, que es la más baja que se registra en la zona. Casi todos se encuentran en áreas urbanas, por lo mismo que es la tecnología. Y podemos hablar, entonces, que el IDH lo encontramos más alto en las zonas de los países como Noruega, Suiza y Alemania. Alemania considera uno de los países adecuados para vivir por su economía, y Finlandia y Suiza por la verdadera educación y la calma en que se tienen el lugar. Resaltemos la zona de Holanda o Países Bajos, considerada también como una de las más sostenibles, porque tienen plantas solares y diferentes fuentes de energía para poder evitar el calentamiento global. Si hablamos de actividades económicas, ellos se dedican a la ganadería y la agricultura, pero todo tecnificado. Estamos hablando de la zona pegada a bosque templado, digo, y taiga o bosque boreal, por lo tanto, una de las actividades económicas importantes es la tala, obviamente. La minería la encontramos en algunas zonas específicamente nórdicas, como Alemania, Gran Bretaña y Rusia, porque está en la parte congelada de la zona. Y si hablamos de industrias, la industria más importante que tienen ellos es la industria automovilística, porque casi todos los autos que nosotros hemos podido conocer o escuchar las marcas vienen de Europa. Entonces, ya luego de haber situado las características principales del continente europeo, vamos a resolver nosotros la pregunta, que nos piden simplemente ver el mapa y relacionar los ríos con su vertiente específica. Entonces, vemos el Nieper, el Niepste, buscamos el Nieper, lo encontramos aquí. Entonces, ¿dónde desembocan estos ríos? En el Mar Negro. Luego vemos Ural y Volga. Recordemos que Ural era Rusia, entonces lo buscamos acá, aquí está el Ural y aquí está el Volga. ¿Dónde terminan ellos? En el Caspio. Loira y Garona. A ver, buscamos Loira. Aquí está. Y aquí está el Garón. Garón. ¿Dónde terminan? En el Atlántico. Po y Rodano. Po Italia lo encontramos aquí, Rodano también aquí. Y vemos que está terminando entonces en el mar más grande que es el Mediterráneo. Por lo tanto, Pechora y Divina Septentrional, desde que nos dicen Septentrional, buscamos arriba, aquí lo encontramos. Están terminando entonces en el Océano Ártico, Gracial Ártico. Tenemos 2, 3, 5, 1, 4. 2, 3, 5, 1, 4. Teniendo como respuesta final entonces la alternativa B. Y aquí vamos a hablar del IDH humano. En otras palabras, quienes se encuentran en IDH muy alto, alto, medio y bajo. Y ya hemos mencionado, pero lo volvemos a repetir. Tenemos que tener entonces una buena economía en función del ingreso per cápita. Una buena educación con la escolaridad y una adecuada esperanza de vida. Siendo el continente que hemos estudiado ahorita con menor esperanza de vida África y el más alto Europa. Entonces se dicen allí, el Índice de Desarrollo Humano es una medida sinóptica del desarrollo humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PENU, ha emitido su último informe en el año 2016, estableciendo un ranking de todos los países del mundo. Luego, en base a este informe emitido, identifiquemos los enunciados verdaderos y falsos. La península ibérica es la zona menos desarrollada de Europa. Entonces, si estábamos hablando de lugares menos desarrollados, estamos hablando de la zona de Moldavia, estamos hablando de Ucrania. ¿Y dónde encontramos estos países? Si suena, estamos hablando del conflicto con Rusia, estamos hablando de la zona que se encuentra más que todo al sur-este de Europa, porque estamos hablando de países que se han separado de Rusia. Por lo tanto, no estaríamos hablando de la península ibérica. Australia y Nueva Zelanda registran un IDH alto. Acuérdense, había alto y había muy alto. Y Australasia, que está Australia y Sueva Zelanda, conforman entonces muy alto. En el este insular de África se registran los IDH más altos del continente. Tenemos ahí entonces Mauricio y Seychelles, una isla que recordamos nosotros por tener el IDH más alto, verdadero. Los países nórdicos registran los IDH más altos del mundo. Sí, son los que mencionamos nosotros. Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Islandia, Suecia y Reino Unido. Sería verdadero. El nivel de desarrollo de la mayoría de los países africanos es medio, por supuesto. Si nosotros sacamos un promedio entre todos, hay que tienen alto y los que tienen bajo, que son la mayoría, entonces saca un sentido de nivel promedio, porque están registrando un 0.523 de IDH. Es decir, justo la mitad de lo que se pide que vendría a ser el número 1. Tendríamos entonces como respuesta la letra A. Y ahí hemos terminado los ejercicios de geografía. Con esta semana, jóvenes, hemos terminado todos los temas de geografía. Y esperemos que hayan comprendido y aprendido mucho en estas últimas semanas.